muy buenas ameritrasers eurogamers bienvenidos bienvenidas a un nuevo directo de buen rules hoy además con un invitado de excepción muy buenas dayo bienvenido buenas qué tal súper nervioso bueno hemos hemos estado hemos estado preparándonos hablando diez minutos antes de empezar así que con eso debería relajarse el ambiente un poco yo siempre me pongo nervioso de todas maneras antes de los directos a pesar de llevar ya yo no sé cuántos llevo pero pero siempre me acabo poniendo nervioso pero bueno muy buenas george muy buenas garrote buenas ya riquete se va pasando la gente poco a poco bien y bueno ya sabes que esto suele tardar en avisar a la gente así que esto es irán viniendo conforme el rato ya está bueno pues cuéntanos un poquito de ello te preséntate un poquito porque habrá gente que no te conozca que lo dudo porque con más de 600.000 suscriptores no youtube youtube yo siempre lo describo como un océano porque contiene criaturas gigantescas que de pronto es como a que tiene 10 millones de suscriptores esta persona jamás he oído hablar de ella yo que no que no llegó a tanto pues imagínate pero no yo tengo un canal llamado dayo donde hablo principalmente de videojuegos aunque también he tenido mis momentos de hablar sobre anime y cine y desde hace un rato que es el motivo por el cual me han traído aquí estoy empezando a darle a los juegos de mesa aunque sobre todo es algo que comento en twitter a través de un hilo que tengo de juegos de mesa que voy jugando y eso pues aquí estamos oye esto esto de que empieces a jugar a juegos de mesa me ha hecho llevarme poco así una preguntilla no porque te has planteado hacer lo que haces con los videojuegos pero con los juegos de mesa para unos análisis exhaustivos de los juegos que lo que estoy intentando es a ver la respuesta es doble porque por una parte estoy intentando que los juegos de mesa sean un hobby porque es algo que durante mucho tiempo no he tenido no he tenido nada que no sea que no esté conectado con mi trabajo me gusta los videojuegos sí pero también son mi trabajo me gusta el cine sí pero también es mi trabajo me gusta sí pero también es mi trabajo y de pronto descubro los juegos de mesa y es como puedo desconectar con esto no tiene nada que ver y quiero mantenerlo así y he tenido la tentación de llevarlo al canal y hacer cosas ahí pero quiero que sea algo más pues eso de mi pasión lo que sí estoy viendo es que en algún momento me gustaría meterme en tick tock para hacer ahí cosas de juegos de mesa en plan vídeos cortos de lo que sea de pues alguna escena que me ha gustado alguna nota sobre un videojuego que es como me apetece hablar del gameplay de black porque nunca voy a hacer un análisis de black pues pero puedo hablar de esto y también pues ahí meter juegos de mesa la cosa es eso que estoy intentando no presionarme y no meterme más de lo que ya estoy haciendo como para encima meterme en tick tock y por eso a pesar de que me propuse en enero que lo iba a hacer pues estamos en febrero y todavía no he dado el paso porque intento ir con calma pero es un plan que tengo de cara al futuro muchas gracias a gust por esa suscripción me parece me parece súper lógico lo que dices porque al final cuando conviertes esto en en un poco pasa de hobby a tu trabajo yo ahora mismo bueno no sé si sabes cómo funcionan el mundo los juegos de mesa pero a los que somos somos me voy a meter influencers no me peguéis en el chat por favor nos mandan juegos para que los reseñemos los enseñemos en el canal y tal y bueno yo últimamente no me con no me suelo comprometer con las editoriales porque no sean paso de comprometerme quiero seguir haciéndolo por por diversión y me comprometo con juegos que sé que me voy a comprar y que iban a salir en el canal y ya está ninguno más no no pides mándame esto por porque al final te saturas es lo que dices y creo que es bastante es que es es una espada de doble filo porque el dicho de trabaja de algo que te gusta y no trabajarás en tu vida es cierto a la vez que es mentira porque a ver yo trabajando hablando de videojuegos lo disfruto hay un montón de análisis que he escrito con ganas que he escrito con muchísima ilusión de boa me apetece un montón hablar de esta película de este juego desde lo que sea pero cambia tu relación con el medio porque me ha pasado muchas veces de no jugar un videojuego porque no me es útil para los vídeos que estoy preparando porque ya lo jugaré más adelante cuando toque la deformación profesional me ha hecho que no juego absolutamente nada si no puedo capturarlo por ejemplo no juego a nada de nintendo ds porque no tengo la nintendo ds para capturarla y entonces lo sigo disfrutando y me lo paso genial y no cambiaría este trabajo por nada en el mundo pero ha cambiado mi relación con el videojuego y me pasa lo mismo y bueno no me pasa lo mismo con los juegos de mesa básicamente no quiero que me pase lo mismo con los juegos de mesa quiero poder verlos como algo que me distrae que me relaja con algo que hago con con mi pareja con mis amigos no quiero tener que estar pensando en voy a hablar de este juego porque me viene bien porque quiero hacer un vídeo al respecto no voy a jugar este juego de mesa y me da igual y ya está me lo paso bien bien no yo estoy totalmente de acuerdo porque últimamente algunas veces me pasa eso y es bastante pero bueno tengo unas preguntas por aquí para ti y vamos a empezar con con las básicas que se hacen siempre y es que me gustaría saber cuántos juegos de mesa tienes los conté hace no tanto y son menos de 30 en realidad no son también han crecido mucho a lo largo de este año y sobre todo por los juegos que me han enviado pero pero no tengo tantísimos déjame un momento que mire que lo tengo ahí apuntado en veje stats el amigo el amigo que me ha metido en todo este rollo ha acabado conmigo vale juegos propiedad aquí figuran 22 deben ser en total porque hay algunos que no he apuntado pues eso 22 25 28 por ahí está muy bien muy bien porque además está mirando tus hilos en twitter tanto los de los del año pasado como como los de este y has jugado desde cosas muy sencillitas a cosas muy top pero hablamos de tu amigo creo que él tiene que ver algo con que hoy estés aquí con que hayas entrado todo que ver lo tiene todo que ver yo es que no sé si a ti te pasa también y se le pasa mucha gente pero yo durante toda la vida los juegos de mesa los veía como algo que haces mientras pasan otras cosas de tenemos un rato no se nos ocurre qué hacer pues sacas el monopoli sacas el trivial o en los campamentos me iba de campamento con los scouts y nos echábamos una partida al bank al hombre lobo al jungle speed pero son cosas que están ahí para llenar horas muertas y si quiero algo con contenido y con sustancia pues me voy a los videojuegos al cine a donde sea lo que pasa es que cuando me mudé a málaga un amigo de mi pareja barotelo es friquísimo de one piece y de los juegos de mesa y él sí que tiene cientos de juegos de mesa y una habitación llena de juegos de mesa y claro cuando íbamos a su casa pues nos acaba un juego de mesa y es como ahí vamos a probar este vamos a probar no sé qué y yo claro durante mucho tiempo lo estuve viendo como bueno le apetece vamos a echar el rato algo tenemos que hacer mientras mientras quedamos pero poco a poco me empecé a fijar en algunos juegos que era como oye aquí el juego en sí mismo merece la pena para mí creo que el primero que me llamó la atención a ese nivel fue el wingspan que era como oye este juego tiene mecánicas muy guays tiene un montón de sistemas con los que jugar no es un funcionamiento básico para hacer una competición rápida con tus amigos es algo donde de verdad me puedo sumergir y buscar distintas estrategias hay muchas formas de jugarlo y poco a poco pues me fui abriendo a posibilidades dentro de los juegos de mesa nos fue enseñando más y más y más y más y algo que pasaba con él que imagino que le pasa a un montón de gente que se mete los juegos de mesa o que tiene amigos que juegan a juegos de mesa íbamos a su casa y nos enseñaba yo que sé el ascensión y terminábamos y mi pareja y yo decíamos bueno se ha encantado la ascensión y el perfecto lo cerraba y lo guardaba y nunca más lo volvíamos y porque cuando volvíamos a su casa era como hay todavía no hemos probado este juego este me llegó el otro día este no sé qué y era como oye pero queremos volver a jugar pues al wingspan o a splendor oa lo que sea y entonces claro a partir de ahí pues surge la necesidad para mi pareja y para mí de nos compramos algún juego de mesa de estos que que nos ha enseñado y nos ha divertido mucho y poco a poco pues fuimos comprando juegos de mesa hasta que de pronto no nos dimos cuenta de que oye pues esto nos mola esto esto nos gusta mucho y empezamos a comprar juegos de mesa que no habíamos jugado con él que él no tenía y pues ya fue como este es nuestro hobby por nuestra cuenta no la estoy riendo mucho porque yo soy tu amigo soy es que es una es horrible porque hay un montón de juegos que hemos probado y él y se lo decimos de por favor queremos volver a jugarlo y el día mientras lo guarda y dice bueno es que éste me llegó el otro día es que éste han hablado muy bien de él y yo me cago en todo aquí está uno de mis colegas es la leche es la leche porque yo me siento así sabes quieres probar juegos quieres probar muchas cosas y al final a tus colegas le sacas uno y te dicen wow como ha molado ya jugaremos otro día no te preocupes y es que además al final es súper frustrante porque al final de la partida es cuando al fin entiendes de qué va el juego y dices wow quiero jugar otra sabiendo cómo se juega encantado de conocerte ya nos veremos y claro pues así descubres un montón de juegos y es como al final estaba guay al final me gustaría jugar otra vez al barraje por ejemplo a ver cuando le vuelva a dar porque eché una partida con mi amigo o al trikerion o a cosas del estilo que es como he tardado dos horas en entender de qué coño va y en el último turno de pronto digo dios y así como funciona bueno pues algún día lo volveré a jugar sí que además son juegos que necesitan que en la primera partida empiezas a entenderlos y luego ya los exprimen los vas exprimiendo con cada partida es cierto es bueno para quien no conozca a dayo vale os he dejado aquí en el en el chat para que veáis su canal que hace unos vídeos muy guapos sobre videojuegos se tiene algunos sobre cine y bueno hace unos análisis de los cuales me gustaría comentarte una cosa eres tan exigente con los juegos como con los juegos de mesa como con los videojuegos no porque los juegos de mesa me puedo permitir verlos desde fuera me puedo permitir verlos como alguien que simplemente los disfruta es decir no juego un juego de mesa pensando en cómo integrarlo dentro de mi bagaje de conocimientos sobre el medio para expandirme y a continuación poder hablar del siguiente o tener en cuenta esto como herramienta para un futuro análisis simplemente me meto lo juego me lo paso bien ya está puedo puedo desconectar definitivamente de los juegos de mesa y por eso también quiero mantenerlo así de no meterlos en mi canal y incluso si hablo de ellos no convertirlos en uno de en una de las bases sobre las cuales construyo mi contenido te entiendo por aquí te hacen una pregunta que me parece muy buena además algún juego de mesa que después de probarlo no te queda la sensación de querer volver a jugarlo los juegos los juegos que no me gustan básicamente los fillers yo que sé uno de los primeros juegos que barotelo nos enseñó fue el juego de los autos locos creo que fue de hecho el primer juego que nos sacó que es un juego de carrera muy sencillo y no sé lo jugamos y me parecía divertido y tardamos en entender exactamente cómo funcionaba pero al final de la partida fue una de no le veo necesario no no necesito volver a jugarlo porque no veo que haya una profundidad en él que explotar será volver a jugarlo en otros circuitos pero básicamente con el mismo funcionamiento lo único que puedo hacer es perfeccionar mi estrategia dentro de lo que ya hay pero tampoco es que haya un techo altísimo y luego pues con un montón de fillers que nos ha ido enseñando pero también porque yo no soy muy de fillers a mí me gusta yo soy más de euro yo soy más de juego de miniaturas yo soy de de juego de dificultad tres para arriba y partidas de dos tres horas entonces claro a mí me sacas pues eso hace nada jugamos a a un filler llamado pecatú que es de cartas de ir quitándote cartas de la mano y es como es divertido si lo volvería a jugar no porque no es lo que busco no es lo que persigo están por ahí con el chat diciendo es de los míos es de los míos si no no tengo tengo el chat ahí mirando lo biomastica arena otra preguntilla porque tú no sé si lo sabes que probablemente no pero tengo un podcast y ya dejo aquí la cuña que se llama la antiludoteca porque claro entre mis más de 500 juegos tengo unos 115 sin estrenar todavía cuántos cuántos tienes tú sin estrenar con los videojuegos puede haber un poco de excusa porque los videojuegos apenas ocupan espacio quiero decir este tamaño caja y ahora la gente tiene un montón de videojuegos en steam por estrenar porque puedes tener 400 juegos que no ocupan nada es ocupan espacio en el disco duro ocupan espacio en la pantalla pero tener 100 juegos de mesa sin abrir hijo mío que te haces pero sin estrenar tengo las mansiones de la locura que me lo compré hace poco y no no ese tiene muy buena pinta pero las mansiones de la locura tampoco le hemos dado mucho porque también estamos ahora con el gloom haven fauces del león entonces como avanzamos en ese tampoco tengo mucha prisa por darle a las mansiones a la locura luego el down of the ceds que me lo regalaron los de maldito y tiene muy buena pinta pero al principio me intimidaba pero al fin me he leído el manual y es como venga a ver cuándo le damos caña luego dan de la mesa de dan me regaló sus tres juegos y resulta que uno de ellos ya lo había jugado el zumos no el otro el picnic que se llamaba un picnic lo he jugado pero me faltan zumos y sobre todo el que me apetece un montón grim doom y también me regalaron el dominations que yo quiero encontrar juegos tipo civilization y jugarlos yo me mola eso ese es mi rollo y ese parecía bastante guay porque además no tiene mucho conflicto sino que es más de gestión de recursos y tal y también me tengo que mirar las reglas y tenemos que echarle una partida a mi pareja y yo y aparte de ese pues hay otros que los hemos jugado pero no a estas copias en plan los hemos jugado y nos los hemos comprado y todavía pues yo que sé aún no hemos jugado a viños aún no hemos jugado a arnak pero bueno ya está son esos dos pero el resto es como que cada uno tiene su motivo pero también lo dicho me estoy conteniendo de comprar cosas nuevas porque hay muchas cosas que jugar ya te recomiendan te recomiendo aquí copland te recomiendan through the ages así si 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 te gustan los estilos civilización yo te voy a recomendar el twilight imperium que es el twilight imperium ese me falta gente con quien jugarlo porque barotelo precisamente no es de wargames pero incluso si lo fuera creo que él estaría abierto porque creo que tiene el twilight inscripción pero tengo entendido que el twilight imperium es de traer a seis amigos y pasarte todo el día jugando entonces no me lo quiero comprar porque sé que twilight imperium voy a jugar una partida y ya está que me encantaría jugarla me encantaría quedar con los amigos es decir este día venís a casa y toda la tarde twilight imperium ojalá sería una fantasía me encantaría porque me vi sigo a un canal inglés llamado self self side y me vi su análisis es como este juego es la polla me encantaría pero es como fantasía húmeda que tengo de no sé si va a ocurrir yo desde luego no me voy a gastar el dinero en él porque hay otros juegos igual de caros que sí voy a sí que como está y quizá algún día alguien se me aparezca algún amigo se me aparezca y me diga oye jugamos y yo de puta madre pero el through the ages sí he jugado la versión móvil y me encanta me encanta y lo tiene barotelo y estamos como constantemente mirándonos y estándole una mirada y es como algún día pronto pronto va a ocurrir se viene no se viene fuertísimo y tenemos que venirnos y ponernos con él pero me apetece un montón porque en base al juego de móvil veo que este va a ser uno de mis juegos favoritos en plan van a estar ese y terraforming mars ojo terraformin es tan fantasía que qué mala es la gente ves a mí me trolea mucho mi chat son gente que los los quiero muchísimo pero siempre están troleándome los cabrones el backlog es el backlog pero sí es cruel hasta lejos nos dice stigia cada día se acercan más los juegos de mesa y los videojuegos han sacado versiones de ambos copria qué opinas de que se creen esas energías por ejemplo el último dilema del rey mira precisamente el dilema del rey no sé prácticamente nada sobre ese juego por lo visto está guay desde luego me ha llamado la atención y justamente vi el otro día que me ofrecían una clave para el videojuego y es como coño este tiene un videojuego y no sé me mola porque precisamente el otro día hablando con otros youtubers streamers karmadok y eric de leyendas y videojuegos que juegan muchos juegos de mesa les hablaba sobre cómo pues he aprendido a jugar terraforming mars y el through the ages gracias a sus videojuegos móviles y hay un montón de juegos de mesa pues yo que sé el twilight extraggle lo tengo en el móvil para cuando tenga tres horas por delante pues me echaré una partida ahí porque ese no creo que lo vaya a jugar en mesa y me gusta que estén metiéndose los videojuegos ahí vamos los juegos de mesa en el videojuego porque creo que es una forma de traer a la gente al hobby y de digamos enseñarles que hay vida más allá del monopoly y el trivial de eso te juegas al wingspan juegas al némesis juegas al root y dices ostias me gustan estos juegos y te dicen sabes que los tienes en mesa y claro pues ahí se abren posibilidades o te apetece jugarlos pues te cuesta menos comprarte lo dicho el némesis que comprarte el el juego de mesa y así te lo juegas aprendes cómo se juega puedes echar un par de partidas ver si te mola el rollo y ya pues simplemente te tienes que pillar el juego de mesa ver cómo se adapta exactamente cuando no hay una cpu y la adaptación está bien y luego por otra parte los videojuegos llevados al juego de mesa es algo que me interesa un montón ahora mismo es como los que más me llaman la atención me apetece un montón jugar al blood war me apetece un montón jugar al god of war al devil my cry al fallout al skyrim a un montón de juegos porque la diferencia entre el juego de mesa y el videojuego es sobre todo una de complejidad porque en el videojuego hay una cpu que se ocupa de todos los procesos puedes complicar muchísimo las reglas en el juego de mesa hay que simplificar para que un ser humano pueda llevar a cabo todos los procesos y no se haga un lío cuando le llegue su turno y entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo adaptan eso a la mesa y también porque eso permite jugar con amigos y hoy está muy bien porque god of war está muy guay pero joder molaría compartir la experiencia con gente y el juego de mesa me lo permite así que por eso me apetece probarlos pero vamos yo muy a favor tanto por una parte tanto del juego de mesa el videojuego como del videojuego del juego de mesa está guay claro esto me lleva a otra pregunta el tema de las app es y la inclusión de app es en los en los juegos de mesa que te parece porque en este mundillo no suelen gustar demasiado porque la gente prefiere que el juego de mesa sea independiente de la tecnología que no la necesite para funcionar y que si dentro de 20 años quieren jugar un mansiones de la locura no dependen de la app que piensas que esto yo de momento no he jugado a ningún juego con app y desde luego pensando en temas de preservación es algo que no se me había ocurrido considerar en los juegos de mesa porque claro como es tan físico y tan aquí sí que es cierto que dentro de 30 años pues a ver quién juega al nuevo destend que necesita una app o a ver quién juega al war crow que antes había dicho que me apetece un montón ese juego la cosa es que lo dicho yo como puedo ver el tema desde fuera porque no es mi medio sino algo que me puedo tomar como hobby lo veo desde ambas maneras entiendo el ángulo de la gente que habla sobre preservación y desde luego hay un montón de juegos de mesa todos los que he jugado hasta ahora funcionan sin app y van de puta madre pero no sé tengo curiosidad por ver cómo resuelven todo eso tengo curiosidad por ver qué añade la app a mansiones de la locura pero al mismo tiempo también tengo curiosidad por ver qué extrae pues cuando juegue al destend que tengo entendido que las peleas se resuelven en la app y entonces parte de la gracia de los juegos de mesa es la fisicalidad el poder tirar los dados el mover las miniaturas y todavía es algo con lo que tengo que relacionarme de primera mano para sacar una conclusión pero ahora mismo es como que la idea me interesa pero no soy de ojalá todos los juegos tuvieran apps sino si la tienen es como algo hará la tendrá por algo por enaltecer la experiencia por ofrecer rejugabilidad por añadir una capa de complejidad a la experiencia pero vamos que no tengo aún una opinión muy 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 fuerte ya lo que claro es que lo que hacen estos en el caso de mansiones de la locura lo que hacen estas apps es facilitar mucho lo que decías antes no mansiones de la locura tenía su primera edición en la cual uno tenía que hacer de máster y tenía que ir controlando él todo y claro esto lo facilita muchísimo todo el tema de las apps lo facilita porque al final es lo que hablabas de los videojuegos no hay una cpu detrás que te hace todo esto es que también mira precisamente george caplan pregunta aquí cooperativos o competitivos a mí me encanta a competir me encanta me gusta un montón picarme pero a mi pareja no y a ella le gusta cooperar y es como vale cooperemos pues lo dicho destend las anteriores ediciones de destend no las podríamos jugar porque uno tendría que ser el el máster y otro el personaje pero ahora podemos jugar a destend ojo la segunda edición la segunda edición tiene app también la metieron después pero tiene tiene app no necesitas comprarte la última pero me refiero que la adición de la app es lo que permite que puedas cooperar o lo que tú acabas de decir de las mansiones de la locura de podemos permitirnos jugar a ese juego porque la complejidad de los procesos de los monstruos lo lleva la cpu y es como oye en esos casos bienvenidos sea si me permite cooperar y jugar junto a mi pareja y que ambos disfrutemos más de la experiencia pues oye es algo a su favor a pesar de que lo dicho veremos dentro de 20 años a ver hasta dónde nos lleva yo ojalá las apps no proliferen pero siempre lo veo como lo dicho una adición necesaria que algo añade yo estoy estoy bastante de acuerdo contigo en eso prefiero siempre lo digo que porque salga uno de cada 100 juegos con app no pasa nada al final otra cosa sería que fuese ya bueno tenía unas cuantas preguntas pero ha sido respondiendo a casi todas sólo te voy a preguntar sólo te voy a preguntar la última pregunta y luego ya pasamos a hablar un poquito así más de juegos en general de lo que has jugado últimamente y tal pero me gustaría me gustaría preguntarte cuál es el juego que más te ha sorprendido así que te haya impactado cuando lo probaste no tiene por qué ser el que más te haya gustado sino algo que te sorprendió que dijeses ostras pues no me esperaba esto de este juego concretamente a ver el que más fue que con cada nueva cosa que me decían y yo estaba como odios es increíble esto es genial esto es brutal el de dark souls que luego me metí en la bgg y me puse a ver las opiniones de la gente y fue como tienes razón sí es un juego limitado sí los enemigos son predecidos si el sistema de luteo es una mierda sí pero mientras me lo estaban explicando todo estaba tan feliz y tan emocionado por cómo tantas cosas de dark souls las habían adaptado de que me decían sí bueno tienes un sistema de resistencia y de vida y como ambos se crucen has muerto y yo dios esto te invita a ser súper estratégico con los ataques que haces con tu movimiento con no sé qué los enemigos tienen este diseño y hay una carta que te dice este enemigo avanza hacia adelante y luego hace ataque 4 y yo dios está resuelto con muchísima elegancia en una sola carta que además se ve preciosa el patrón del jefe final son cuatro cartas boca abajo que van rotando y puedes ir aprendiéndolas y yo es increíble está muy bien adaptado el funcionamiento de dark souls además en las distintas cartas refleja totalmente el cómo funcionan los los jefes del juego y cada cosa que me decían con los con las armas que les puedes meter debajo piedras para añadir cosas y dados y fuerza y todo a tus tiradas todo yo estaba flipando con cómo lo habían logrado traducir al juego y luego lo dicho entiendo por qué es un juego que recibe las notas que ha recibido pero hay veces en las cuales tanto aquí como en cualquier otro medio en las cuales es una obra no es necesariamente buena pero te encanta y con dark souls para mí fue eso de que tiene las perezas pues se liman descargándote la versión homebrew o la homebrew es tú mismo pero pero me me gustó un montón y luego lo dicho con con terraforming mars y con through the ages conforme los juegos iba jugando y luego cuando vi el despliegue en mesa de cómo son esos juegos con todas las fichitas y cubitos y tal yo pensaba joder esto esto es mi rollo de de todo lo que tienen y hablando de eso me ha recordado el auténtico la auténtica sorpresa que fue cuando probé el kingdom death monster es que es todo lo que me gusta porque yo yo soy un pijo yo como acabo de entrar en los juegos de mesa me dejo me dejo llevar que se que los materiales son buenos perfecto que el arte es buena perfecto que hay muchas cosas en mesa perfecto y entonces el kingdom death monster que se abre una caja del del tamaño de una mesa y dentro de la caja hay miniaturas y cartas y cartas y tableros y no sé qué y necesitas todo el suelo de la habitación para jugar al juego pues estaba flipando por eso por el nivel de detalle que tenía de ese es el tablero para perseguir al monstruo es este es el tablero para luchar este es el tablero de tu aldea ese es el tablero de tu personaje y los objetos se relacionan de esta manera y claro yo flipando de no sé cuánto cuesta este juego pero es barato y para mí no fue como ya no 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 luego lo he mirado y ha sido como un hoy madre mía pero pero oye un día un día que se cobre más te lo pillas y y es que para mí es eso es lo tiene tiene lo que me gusta tiene miniaturas tiene mucho brilli brilli tiene mucho que puedes tocar a mí es que me gusta eso lo tangible de los juegos de mesa y descubrir que kingdom death monster era un videojuego pero en juego de mesa pues me flipó me petó la cabeza mira 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 lo que nos recomiendan por aquí no 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 precisamente a barotelo le ha llegado el aeon 3 pasodisei y lo tiene todavía precintado y a ver cuando lo abre porque estaba mirándolo en la bgg y también también tiene toda la pinta de ser la hostia barotelo invitadme yo juego yo voy y juego juego con vosotros porque si no no lo voy a oler así que yo voy a jugar con vosotros por cierto por el chat te recomendaban cooperativos y habían dicho this world of mine hablando de videojuegos y tal muy muy bien llevado he visto algún vídeo sobre el this world of mine y y si tiene por lo que he visto del juego aparte de que lo dicho tiene lo que me gusta porque tiene como muchos materiales mucho tablerito mucha cosa sí que parece que lo han metido bastante bien te voy a hacer también bajo mi punto de vista tengo la edición ultimate de la que tiene todas las expansiones en la suite y tal da igual en el ordenador también me la compré prefiero el juego de mesa te lo juro me parece como más a las historias que te van a rando el libro y demás están súper chulas y con el juego también tienes esas cosas pero no sé de todas maneras es un juego súper difícil o sea tienes por of mine no es precisamente fácil tienes que disfrutar el camino porque es muy difícil que vayas a ganar una partida es muy muy difícil pero no como como el kingdom death básicamente juegas por diversión porque como juegues para ganar vamos listos mira por aquí hablan del slay despire que también van a sacar ahora el juego de mesa o lo han sacado ya llegado ahora de kickstarter no no todavía todavía no creo que están el kickstarter no sé si está abierto o cerrado pero como tal como aún no he jugado al slay despire pues tampoco le tampoco le estoy dando no tengo mucha prisa ni con el ni con el slay despire ni también el binding of isaac y el sí es el otra sd y el darkest dungeon que el darkest dungeon y ese es una es una salvajada no me han dicho que que ese sí que es enorme y se están pasando cuatro pueblos a mí me han matado porque no me metí en el kickstarter dije va lo voy a dejar pasar porque sólo o sea creo que sólo salía en inglés y tal y no sé si leí el otro día que lo iba a traer maldito dije no malditos nunca mejor dicho si todo lo que enseñan es como me gusta no 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 si no es que no me guste maldito es que lo van a traer y me van a vaciar la cartera claro claro por ahí hombre cuando llega pues no tengo ni idea eso sí que no creo que no está ni puesto en la web todavía pero probablemente tarde un claro pues bien 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 así así falta tiempo para que me quiten dinero por aquí nos dicen que el pledge manager está cerrándose ojo porque esto puede ser una mala noticia para mi bolsillo porque el pledge manager yo he jurado he jurado contenerme no voy a comprar juegos de mesa hasta abril así que me voy a contener y voy a esperar y hay muchos juegos de mesa por jugar y ya llegaré y cuando salga me lo voy a meter por el culo pero tengo muchísimas ganas de que salga cuando salga va a ser una cosa espectacular porque el dar que es daño lo jugué cuando estaba en acceso anticipado y me gustó un montón y joder la verdad es que la posibilidad de jugarlo en físico me mola me pone bastante me gusta muchísimo estoy de hecho mirando ahora mismo el kickstarter uff uff esta va a ser buena mierda no 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 si maldito lo trae lo que voy a hacer con este juego que dios no mire y madre mía daio jorge te pregunta si has entrado en algún ks y antes ha preguntado una pregunta que para mí es crucial has probado marvel champions lo he probado una vez y lo probé cuando todavía no estaba metido del todo en los juegos de mesa que de hecho yo como de toda la vida he jugado a magic cuando barotelo me lo enseñó dije esto está curioso y siempre que dice de que decimos de jugar es como ya tenemos que jugar pero digamos sin las barajas prefabricadas sino oye yo voy a ser spiderman vale spiderman puede ser de tal 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 pues vale me voy a mirar todas las cartas y me lo voy a hacer con esa estrategia y entonces claro eso son horas extra pero sí que me me gustaría volver a él y creo que es un candidato a pillarnos lo porque con mi pareja jugamos a la eonsen si nos encantó nos encantó y es como vale meternos de hostias cooperando contra gente mola así que marvel champions no es exactamente lo mismo pero oye está ahí como candidato pero pero yo creo que que las sensaciones de juego al final son similares quiero decir al final es una cooperación contra un si el caso de del del de la eons es la némesis y en el caso del si no todos los lugares que proteger los planes que se van ejecutando perdimos recuerdo que perdimos pero pero eso me apetece un montón volver a darle pero lo dicho siempre que voy a casa de barotelo pues hay un juego nuevo de hecho tenemos una lista de juegos que jugar cuando vayamos a su casa y no le damos porque por ejemplo me gustaría darle al de gallerist me apetece un montón porque el viños cuando lo descubrí me encantó y él tiene el de gallerist y el kanban y el weather machine y me apetece un montón probarlos pero todos los las cerdas ahí eh hombre 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 pero claro tienes alguno más en esa lista que podamos saber la tienes por ahí permíteme que los busque porque hombre como no por aquí te están recomendando también el el on mars ahí el on mars también tiene muy buena pinta pero mira tengo aquí apuntados el through the ages el de mechs versus minions que lo jugamos el otro día me gustó bastante bueno nos gustó a mí a mi pareja bastante el spirit island que también lo hemos jugado y no sé quiero volver a jugarlo porque es un juego que ha recibido muy buenas puntuaciones a la gente le encanta y es como quiero volver a jugarlo y pillarlo mejor quiero volver a jugar al barraje porque me me gustó lo físico que es me encantan los troqueles los tableros y demás y me gustaba mucho el rollito que tenía de gestión y colocación de trabajadores y luego tenía el marvel champions y el marvel united pero entre medias le ha llegado el lacrimosa que también me apetece un montón probarlo y el tiletum que también me apetece un montón probarlo buenos buenos la lista la lista es larga sigo diciendo que me recuerdas a mí y a mis colegas o sea es 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 literalmente igual tengo un colega que tiene una lista hecha de cada vez que llega a casa dice ostia te has pillado este espera va a la lista y lo mete en la lista de lo juro es así pero bueno si no pero esto esto es de cuando cuando quedamos siempre vamos a su habitación y decimos a cuál jugamos y hemos hecho la lista para intentar para intentar organizarnos e ir con un plan porque si no pues nos perdemos y jugamos corremos el riesgo de jugar otra vez a algún juego y eso no puede ser tenemos que jugar a pero el comentario que acabas de poner de soy yo o le estamos haciendo un rafa entre todos a daño esa cartera peligra la cartera peligra pero vamos ya peligraba de antemano porque yo me he metido a lo de los juegos de mesa y el dinero no sé no sé gestionarlo el dinero me arde en las manos me quema tengo que librarme de él pero estoy intentando controlarme con eso con ha habido muchos gastos después de finales de año con con celebraciones fiestas cumpleaños y tal me ha regalado un montón de juegos me han enviado juegos tenemos mucho que probar y hay que ahorrar así que lo dicho hasta abril hay como un muro de contención ya llegar a abril y diré vale tengo aquí 400 pavos en que en que me logra pero pero estoy intentando contenerme y no caer para para no arruinarme hay que ser un adulto responsable de vez en cuando muy de vez en cuando no te preocupes eso es como a veces a veces y te he dicho que íbamos a hablar del último que ha subado pero por el chat no paran de salir preguntas si quieres seguimos así porque te preguntas a ver te pregunta por aquí estigia a ver si ha sido lo suficiente mainstream y has jugado a la exploding kittens no a ese justo no tampoco le tengo prisa es que a los partidos a los partidos no es raro que un party me guste es decir el feed de kraken supongo que se puede considerar un party porque es para mucha gente roles ocultos y tal pues ese me hizo gracia pero tampoco es que lo persiga pero si jugamos a uno entre muchas personas pues el feed de kraken está bien y el único party que lo jugué y dije ostias esto me divierte fue el top ten que que es como esto es cartas contra la humanidad pero bien hecho el de pues está guay porque ese te obliga a ser creativo y este sé que lo has jugado el de zinc ese lo jugado lo jugado lo jugado una sola vez pero también está bastante guay para para los roles ocultos aunque sobre todo lo que me gusta el de de zinc es que realmente tienes que encontrar la cosa porque si termina la partida y no le habéis encontrado y eliminado la cosa gana y me encanta por cómo abre una estrategia de hecho en la única partida que jugamos perdimos por eso porque yo de pronto me di cuenta de espera la cosa quiere ganar en plan la cosa quiere que ganemos quiere que no le descubramos y que todo salga bien y nos rescaten está infiltrado entre nosotros pero todo el mundo creía que yo era la cosa así que perdimos pero pero no estaba estaba guay es un juego muy chulo yo lo jugado seis veces por lo menos que para lo que juego yo los juegos últimamente está bastante bien y cada partida es diferente mola y depende a quien le toque está muy guay por aquí te están invitando a un evento en venidor ya así por si te quieres pasar vamos a hacer un evento con la mano de tanos de marvel champions así que bueno te lo dejan bueno puedes planteárselo todos planteárselo así le das un poco marvel champions allí acompañado de muchísima gente no tengo tengo interés por volver a darle al marvel champions porque he hecho hecho de menos las cartas bien bien así me gusta te iba a preguntar también que se me ha pasado a ver si sigues canales de juegos de mesa así en general aquí te habla hispana porque has dicho que alguno en inglés sigues y bueno también nos lo puedes contar pero sobre todo los nacionales a ver que siga sigo análisis parálisis pero te lo comentaba antes análisis parálisis tengo que darles más en plan tengo que meterme más en en lo suyo pero creo que ya es café para los muy cafeteros por como hablan de las novedades que se vienen el año en resumen de empresas concretas el que hagan gameplays yo de momento estoy como dando mis primeras mis primeros pasos que lo que quiero es que me descubran cosas y por eso le doy mucho a la mesa de edad porque la mesa de edad me es como te gusta el deck building venga juegos complejos esto es lo mío vamos a ver sus cosas del estilo y entonces dan me parece que es muy accesible para las personas que estamos entrando y aparte de eso bueno en twitter sigo a mortal charles que sus análisis también es tan guays para sin cara que ir descubriendo cosillas y está gracioso y de juegos de mesa creo que no haber está por ahí una pero no le no la veo demasiado pero esto es por temas de gusto personal y luego descubrí otro canal que no era una chica pero no recuerdo no recuerdo ni siquiera si lo tengo por aquí que hacía aquí partidas por jugar partidas por jugar que precisamente tenía un vídeo de descend y lo tengo aquí para para echarle un para echarle más vistazo pero eso todavía estoy descubriendo el mundillo y luego en inglés sigo a shutdown and shut up que es como el mayor de todos a uno llamado tim chuan que la cosa es que hace vídeos con muy buenos valores de producción pero es como la cámara es muy buena la iluminación es fantástica la música y todo eso pero no son los vídeos que me mole estará es que no es que june es mi mujer y suele salir de vez en cuando aquí en el canal conmigo jugando algo y que la gente quiere que le cambie el nombre al canal ya directamente y la ponga a ella june rules y ya está y se acabó son ya te he dicho que me trolea mucho pero ahora también conoces a buen rules también dale like suscríbete dale ahí el comparte comenta pero eso en inglés tim chuan el shutdown and shut up y self side que les descubrí por unos análisis de los juegos de civilization y me hizo gracia como hacían las introducciones y fue como me gusta tienen tienen chispa es lo que busco de vídeos de 40 minutos analizando un solo juego y y ahí estoy me está entrando un monazo de jugar a civilization de verdad te lo digo o sea por tu culpa he estado leyéndote antes en twitter y luego ahora que estamos hablando de yo lo que pasa que el juego de jugar a civilization es es maravilloso hace un montón que no juego al videojuego pero me apetece muchísimo volver a jugarlo con amigos muy grande y también me apunto a esas que eso se puede jugar por steam por aquí te dicen que en análisis para análisis hacen entrevistas que podrían invitarte al programa de te apuntarías sí porque no sí sí yo digo yo digo y es a mí que me lleven que me muevan yo encantado de ir a sitios bien bien habéis visto algo de relaciones públicas para otros canales esto no lo vais a ver en ningún otro canal de juegos de mesa o sea un canal de juegos de mesa hablando de otros conexiones celestino de de hashtag content civilización lo que pasa es que siempre empiezo y nunca termino la partida pero estás hablando del videojuego o del juego de mesa efectivamente garrote dínoslo por favor de qué hablas es que claro es son cosas distintas bastante bastante diferentes además del videojuego pues como que no acabas la partida es muy malo bueno hombre normal normal no 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 a ver una partida de civilización son 30 horas es normal que empiece y no termine a mí me ha pasado un montón creo que en el cinco días llegan los bárbaros de pronto es la estás en el mid y no has conquistado suficiente territorio es es normal es normal todos tenemos esos días bueno nos íbamos a ir a los videojuegos y no quiero hablar de videojuegos pero ostras ostras es que yo le metí muchas horas a civilización muchas horas aunque soy muy malo pero bueno soy una mierda se me da fatal pero me divierto esto me mola has visto algún algún salseo lúdico por ahí porque yo algo algo que sé que intento desde aquí es el buen rollo con cualquier canal intento que hombre tengo un vídeo sobre el hate que atravese me se me atravesaron dos o tres canales que bueno la gente sabe de qué hablo y me cabré muchísimo porque era echar mierda por echar mierda pero intento siempre pues eso lo que has visto en otros canales probablemente si vas a hacer publicidad de otros o hablas de otros igual hay un poco hay un poco aquí me da igual yo lo que intento es que este mundillo se expanda cuanto más mejor y si es a través de mi canal estupendo y si es a través del canal de cualquier otro pues estupendo sabes o sea no no busco yo hago esto porque me gusta hoy me lo estoy pasando muy bien contigo y otro día pues me lo pasaré bien jugando y demás entonces intento siempre transmitir ese buen rollo pero has visto alguna algún salseo lúdico de estos no y la verdad es que ahora que lo has dicho es como que se han disparado un montón de pensamientos en mi cabeza y ha sido una de que hay salseo claro es una comunidad toda comunidad tiene salseo siempre siempre hay dramitas en todo porque iba a decir esta comunidad tiene salseo por pensando de soy un refugiado del videojuego por favor aquí no pero hay salseo en el mundillo del cómic hay salseo en el mundillo del rol hay salseo en todas partes así que es evidentemente imagino que aquí también habrá de eso pero la verdad es que por suerte todavía no estoy al tanto de absolutamente nada soy feliz y únicamente juego a juegos de mesa y veo gente y ya está y espero mantenerme así no 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 es necesario lo preguntaba porque bueno esto los salseos siempre ya sabes aquí como somos muchos menos la verdad es que es una comunidad bastante pequeña realmente pues hay hay menos salseos pero bueno por ello cuéntanos qué es lo último lo último que has jugado lo último que las últimas partidas sí mira verdad un segundo que lo miro porque hace poco jugué bueno he estado he descubierto hace nada el cálico y el cascadia que es como que mi pareja y yo tenemos un género predilecto que son supongo que podrías decir aunque no exactamente juegos dentro de la familia lúdica de esplendor porque esplendor fue como nuestro primer juego que nos molaba un montón y durante y lo tenemos quemadísimo y aún así seguiríamos jugándolo pero poco a poco pues eso queríamos cosas nuevas y le regalaron a mi pareja el for gardens y se parece en el sentido de estos recursos que vas obteniendo turno a turno para luego ejecutar e ir creando nuevos jardines y es como interesante y luego también descubrimos el azul que es un poco lo mismo de ir reuniendo recursos para la ejecución posterior y también nos encanta es prácticamente nuestro nuevo esplendor por supuesto está el esplendor duel y me descubrieron karmadok y eric hace el esplendor duel no ya lo hemos ya lo hemos jugado de hecho esplendor duel como solemos jugar solamente mi pareja y yo sakura y yo la llamo sakura como solemos jugar sakura y yo pues jugamos a esplendor duel porque como está mucho más optimizado para él uno contra uno es perfecto pero hace nada karmadok y eric me descubrieron el cálico y fue como ostias este es candidato a nuevo splendor like game porque también es de ir pillando recursos y ejecutando lentamente tu plan muy multisolitario pero he descubierto también barotelo nos enseñó el cascadia porque decía que pa que cálico teniendo el cascadia y también me gusta bastante está muy guay por por eso porque son juegos muy relajantes muy confi donde vas construyendo a tu rollo vas pues eso es algo que donde puedes desconectar sin hacer mucha competición y es más de el mirar a tu oponente y decir desde cuando tienes tantas cartas como es que has conseguido hacer un escenario tan grande y no sé mola ir descubriendo juegos que te permitan jugar de esa manera pues nos echamos una partida tonta tenemos media hora 40 minutos pues vamos a jugar a esto el verdant también me han hablado del del verdant ese tiene también una pinta quien lo trae quien trae y na ponnos quien lo trae por favor porque estoy algo perdido no sé si lo trae bueno no me quiero arriesgar a decirlo mal que luego me pegan pero bueno a lo trae maldito bien entonces sí sí había acertado se había acertado de quien lo traía es que de verdad yo no es no es por hacerles publicidades que me pongo a mirar lo que hace maldito y todo también el el flamecraft el flamecraft es un juego confort que descubrimos hace nada y también salió hace nada y también precioso y nos gusta un montón y no es un juego ultra complejo no veo que vayamos a perseguirlo pero lo dicho para cuando tenemos la tarde tonta y queremos jugar algo sin darle demasiadas vueltas pues flamecraft está ahí para para cubrirnos pero sobre todo ya lo que estoy intentando darle ahora es al al gloomhaven fauces del león que estoy intentando que vayamos avanzando ya casi vamos a acabar el tutorial y me está molando un montón está muy guapo nosotros vamos por la cuarta o así del tutorial todavía que son cinco si no recuerdo mal sí y algún día seguiremos porque siempre se me atascan las campañas siempre se me atascan me gusta lo que estabas comentando porque estás hablando un poco de los juegos antes habías hablado de durezas tal y ahora te veo con más chill con juegos más más relajados o sea lo que has dicho cascadia que al final es un poco multisolitario el flamecraft que es más tranquilo que tiene menos acciones y demás hay algún otro juego de este estilo que te que te mole mucho otro otro que te relaje que digas no tiene por qué ser necesariamente parecido primero de ese tipo era el growing season que es un juego de un youtuber llamado eric bueno precisamente de el karma doc y eric de quien hablo pues eric de leyendas y videojuegos que lo sacó en kickstarter y es un deck building de gestión de granjas súper básico súper simple que seguramente lo juguéis y no os llene porque lo dicho la yo he visto por ahí que dicen lo que el problema del growing season digamos es que solamente puedes progresar mejorando lo que tienes en plan puedes o regar o cosechar y lo único que puedes hacer es que riegas más fuerte y cosechas más fuerte entonces claro no tiene esa riqueza de otros deck building pero para mí es un juego totalmente confort porque es simplísimo su arte es muy suave muy blandita muy colorida muy alegre y lo dicho no tienes que darle demasiadas vueltas simplemente es como pues me voy a pillar la regadera que me rega 3 en vez de 5 vamos en vez de 1 y lentamente y no le das demasiadas vueltas pero también tiene como ese punto de competición porque al final al cabo es una carrera para ver quién hace primero la mejor granja y yo diría que ese es como bastante juego confort en el sentido de no vas a encontrar aquí una profundidad apabullante pero oye no tienes que darle muchas vueltas puedes jugar y desconectar y ahí estamos estoy hasta on fire hoy porque te pregunta qué videojuego te gustaría ver como juego de mesa pokemon me encantaría yo es que llevo muchos años queriendo jugar a pokemon en plan formato juguete con lo que sea y sacan algún juego de mesa de pokemon y lo miro como guau de que vas y es una mierda es súper básico es como han sacado las las pokeball que metes el pokemon dentro y yo guau hay un sistema de combate no lo único que haces es que metes el juguete del pokemon dentro y haces pum y sale el pokemon y yo ya ya y durante años he tenido como esa fantasía de fondo de ojalá pokemon en mesa y ya hubo uno hace años lo sé en sé que ha habido un juego de pokemon me lo he encontrado en el master trainer sí que en tabletop simulator han hecho mods de ese a morir y de hecho han hecho uno que creo que es una evolución porque todavía no los he jugado a los master trainer pero han hecho uno llamado el pokemon legends of sino que está genial es decir genial el late game es es una mierda pero las primeras impresiones y el early y el mid están bastante chulos y sois fans de pokemon os recomiendo que le echéis un vistazo yo creo que os va a gustar eso sí no juguéis más de tres personas es una pesadez pero eso llevo muchísimo tiempo buscando un juego de mesa de pokémon que traduzca las mecánicas de exploración de captura de progresión de combate y de momento no ha salido nada y me sorprende porque no sé cualquiera diría que con este tiempo ha habido un montón de videojuegos de de tipo pokemon pero no ha habido juegos de mesa tipo pokemon desarrollarlo puede ser complicado estoy yo pensando un poco como claro a ver son muchas criaturas a desarrollar y hace un par de años hay un fan que hizo uno si he visto que en la bgg una persona compartió una mapa que había hecho de un juego de mesa de pokémon que creo que estaba basado en el master trainer pero ese me parecía no sé lo veía como más un juego de marketing que otra cosa en plan como no tiene arte original no ve el mapa como un espacio en el que moverse sino como un mapa turístico que abres y vas yendo de localización a localización y sacas cartas según la localización y eso no es lo que busco sino algo más sobre el terreno por ejemplo ha salido uno en kickstarter bueno no en kickstarter en otra página pero hay uno llamado robomón que también constantemente es como lo miro y digo me lo compro no pero me lo compro no pero me lo compro y va a salir en agosto pero sale en inglés y creo que es un juego estadounidense así que no me lo compraré porque las aduanas son una cosa pero ese ofrece más lo que busco que es es decir es el único juego que encontrado que es la experiencia que quiero exacto por aquí lo comentas a él antes de silence que robomón es también antes me antes me había dicho alguien los librojuegos no confiaban nada en ellos hasta que descubrí el gloomhaven las fauces del león me voy perdón me bastante favor del rollito y robomón es bastante lo que yo quiero de moverte por el escenario explorar el lugar rincón a rincón distintas ciudades una historia pokémon progresión a ver si lo traen pero pero eso de momento es lo único que encontrado ostras me ha atentado hasta mí no está en castellano verdad hasta donde yo sé no creo que si estuvimos en castellano me lo habría comprado yo tengo esa barrera yo tengo esa barrera porque porque no puedo si ya me tomas juegos en casa y no lo hago no entender en inglés sino porque hay que poner alguna barrera por ahí por aquí te recomendaban it's a wonderful world que no sé si lo habrás jugado que está está muy bien ese también es de los primeros que jugué cuando todavía estaba descubriendo los juegos de mesa me gustaría volver a él precisamente para darle otra oportunidad porque luego me vi el vídeo de mortal charles y fue una de coño así que puede estar bien luego la mesa de dan hablaba bien de esta mujer de esa wonderful world en plan es el nuevo seven wonders mucho mejor y yo sí porque no pero no sé lo típico voy a casa de barotelo y antes de que pueda decir jugamos a licha wonderful world pues se ha sacado otro juego y jugamos a lords of water deep o lo que sea y mira pues también te hace el apaño bueno última pregunta última pregunta son ya las siete más o menos te preguntan por aquí si has probado root que creo que has dicho antes que sí verdad que lo has probado por lo menos en modo videojuego sí 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 no he probado en mesa el root y has probado en mesa si no no lo he jugado unas cuantas veces con él con los pájaros los pájaros tres partidas jugué una con el mapache he jugado creo que tres con con los pájaros y una con los gatos y barotelo mi amigo tiene tiene todas las expansiones y entonces claro pues yo juego con los pollos y él juega con las serpientes y lo que quiero es apuñalarle en la tráquea y la cosa es que root se me ha ido desinflando con el tiempo porque entiendo que es un juego muy guay y de base es algo que llevo mucho tiempo deseando que es un risk con más opciones que sea más que me muevo aquí ataco y demás sino que hay gestión de recursos hay movimiento de tropas más más detallado dependiendo del territorio ocurre una cosa u otra es como más más elaborado más preciso y detallado pero sobre todo creo que lo que me echa atrás es su sistema de combate que es súper dependiente de la tirada de dados sin contar sé yo las partidas que he echado de llevar mogollón de peña a pegarme pero metes metes a cuatro figuras en un territorio donde hay una y los dados que te salen son dos y uno o uno y uno y es como bueno adiós adiós a una de mis unidades o 00 y tú está bueno he gastado el turno y entonces claro con eso el root se me ha ido desinflando pero vamos pues lo dicho le he echado cinco o seis partidas así que tampoco creo que lo haya creo que no creo que haya sido como un vistazo superficial pero entiendo el fanatismo que hay hacia el juego y desde luego es un juego que yo recomendaría lo único es eso que no toque cada vez es menos para mí y que me gustaría buscar en otros wargames si te gusta un estilo estilo rigs por así decirlo yo me miraría a ver si encuentras un lord zogelas por ahí que a mí me flipa no sé si sabes cuál es está muy muy chulo lord zogelas y dentro de poco dentro de poco vamos a entrecomillar este poco saldrán lores of ragnarok que es una especie de continuación aunque bueno no sé cuánto tardará en llegar ni se lo traerá alguna editorial en español eso eso no tengo ni idea pero mola mucho es de conquista de territorios con favores de los dioses tienes que hacer misiones con los héroes están muy chulos vas subiendo el nivel cada vez puedes llevar más tropas una cosita así están chulos apunta apunta que sea igual lo encuentras de segunda mano barato es un juego que costaba no sé si costaba cuando llegó 125 y ahora yo juraría que de segunda mano puedes encontrar bastante bastante barato bueno en el chat también el que me tenía buena pinta sí tyrants of the underdark también bueno el de underdark no es exactamente ris que es la extensión con cositas eso también es un género que me gusta mucho en plan clank las tens digo él sí pero no el rollo ascensión con cositas del mercado central el funcionamiento de las cartas de cartas de cartas de compra cartas de acción también me gusta el arnak que tenga eso me gusta el dune que tenga eso no sé yo me el género la extensión con cositas es de mis favoritos bueno da yo te voy a dejar marchar que sé que tienes mucho trabajo no te voy a te voy a soltar ya la cuerda que te he tirado ha sido un placer de verdad muchísimas gracias por pasarte está está como le a todos los invitados esta es tu casa cuando quieras volver tienes tienes mi contacto así que me mandas un email y aquí estamos la casa abierta para que vengas a contarnos a lo que has jugado o cualquier otra cosa bueno a los demás a todos los que estáis ahí ya sabéis lo de siempre darle like suscribiros y todas estas cosas y nos vemos el lunes en directo a las 7 que toca unboxings partidas del mes por todas estas cosas que hacemos a primeros de mes con un montonazo de novedades como siempre así que nos vemos aquí el lunes a las 7 un abrazo familia hasta luego